Hola a todos y todas, hoy os traigo otro vídeo de uno de mis autores favoritos, Ezequiel Jiménez, creo que ya he subido el de Isabel Allende y todos los libros que tengo, por si no lo sabéis que supongo que si sabréis Ezequiel Jiménez es un periodista escritor, es presentador actualmente de Cuarto Milenio en la Cuatro y era hasta hace poquito presentador la Milenio 3 que es un programa que ha finalizado y bueno he escrito varios libros y voy a pasar a enseñaroslos y a deciros mi opinión de ellos, creo que solo me faltan uno o dos, si veis algún libro de él que no esté entre los que os enseña dejádmelo por favor en la cajita de descripción justo en comentarios. Bueno el primero de todos es El paraíso maldito que nos habla de las urdes y bueno es un libro que además nos enseña fotos que creo que me lo he leído un par de veces como veis ahí hay un montón de fotos y nos cuenta pues historias de las urdes de antes de ahora y su investigación sobre ellas, como veis mi caso es la tercera edición. Otro libro que tengo es Huellas de otra realidad que nos cuenta varias historias, además nos pone fotos también, me encantan los libros de él porque en muchos se adjuntan fotos y bueno aquí podéis ver varias historias que incluye el libro, creo que se ven ahí y este también un par de veces o tres ha caído este solo me lo he leído una vez es Encuentos ovni, la historia de los ovnis en España también nos incluye como siempre fotos color en blanco y negro bueno podéis ver por ahí un montón de fotos de documentos y este pues habla de eso, de con los ovnis solo me lo he leído una vez otro libro que si que me he leído varias veces y he conseguido comprarme el uno no solo porque muchas veces lo encontramos en un volumen 1 y un volumen 2 es el de Enigma sin resolver los 30 expedientes X más sorprendentes e inexplicables de España como veis es bastante gordito y como siempre pues nos adjunta fotos yo les digo, este normalmente lo venden en parte 1 y parte 2 pero yo he conseguido tenerlo solo en uno este me lo he leído varias veces otro que me he leído un par de veces o tres es este de leyendas urbanas de que hay de verdad en ellas podemos encontrar varias historias al poder ver no son todas las que aparecen pero esta si que aparece este yo os digo, me lo he leído dos o tres veces otro libro que tengo este es el de Milenio 3 es el libro de Iker Jiménez y Carmen Porter yo lo había pedido directamente a la página web y en este pues nos cuenta todas las historias de las que han hablado de las que han ido hablando en el en el programa de Milenio 3 este caso creo que no tiene fotografías no, porque al ser del programa de radio no tiene fotografías pero a mi me encanta me lo he leído varias veces y luego otros dos que ya os enseñé en un hall de libros y revistas supongo que ya lo habré subido o si no estaré a punto de subirlo es este de la noche del miedo de Iker Jiménez que narra de los sucesos ocurridos cerca de una base militar y como él empezó con la investigación y logró saber más cosas es el que me estoy leyendo ahora y luego otro que es este que es fronteras de lo imposible que es de las investigaciones que él mismo ha hecho tiene fotografías también como en todos y este lo tengo pendiente de leer bueno y hasta aquí el vídeo de otro de mis autores favoritos como siempre espero que os haya gustado le deis a me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí